Muy buenas heredas, hoy vamos a contarles su sinfonía Y en la parte anterior después de llegar aquí Al castillo de mitos, con mitos Y derrotar a Pogis Creo que se llamaba Conseguimos la llave, ¿no? Vamos a continuar No sé si esto es el final ¿Ya? ¿Cuánto me queda? Me quedará muy poco ya, ¿no? Me quedará muy bien No hay nadie. No hay errores de mi, así que no hay que repetirme. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Quién hay que vivir en este mundo? 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 Fui, palma. ¿Quién hay que vivir en esta vida? T interest Verg uf講. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Parece ser que ya estamos preparados para el combate final contra Mithos. Gracias. 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 55.000. ¿Dónde va? 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 Pues, como tiene? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Estate quieto, mitos Estate quieto, mitos Vale, le he esquivado, le he esquivado Molly lo ha quitado un win Me cago en el... Él ha puesto paralizado la queca Pero que cabrón A ver, a ver, a ver, a ver No sé qué ha pasado aquí Voy a curarme otra vez que te ¿Por qué tengo la cara roja? En la imagen, en la pregunta He pillado, he pillado Venga, va, este pongo de vida A ver, a ver, curarme, curarme, curarme ¿Qué haces ya pegando? ¿Pero qué haces ya pegando? Por lo menos de Dios Cura, hombre, cura No sé qué está haciendo esta ¿Por qué no cura? ¿Por qué no cura? Ataque especial de esta tía No sé qué está haciendo Está atacando, tío Enfermera, gruco Revitalización ¿Por qué no puedo hacer esto? Ah, que tiene... Que no puedo atacar Amiga mía ¿No puedo hacer especiales, parece ser? Pues... Lo tenemos chunguillo, entonces Ya ves que si lo tenemos chunguillo Bueno, por lo menos ahora muerto Así que... Se le ha quitado eso ¿Cuánta vida tiene? 30 mil Bueno, le quito bastante Vale, vale Bueno, aquí si supiera Los combos que hay Pues le metería bastante mal Pero bueno Uy, que está hablando ¿Qué está hablando? Tona la adivina Uy, vale, mira A ver... No, lupa vazia, ¿no? Vete, vete, vete Para mí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué me ha paralizado? Bueno, eso no va a pe... Uh, 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 uh Venga, cura Cura, por lo menos de Dios Madre mía, ¿qué has que me haces, madre mía? ¿Qué has que me haces, madre mía? ¿Qué has que me haces? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Le queda poco de vida Le queda poco de vida A ver, a ver, a ver Uh, aquella tiene un punto de vida Vamos a curar a esta Para que suba Repitelección Ahí, ahí, ahí Repitelección Hostia, que me ha pegado dos veces Hostia, que castellazo Vale, a ver Venga, venga, venga ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? 5.000, tío Es que no le queda nada Madre mía, madre mía A ver, a ver, a ver Pomo de vida Ahí está Rápido, rápido, rápido Pomo de vida A mí No, no A ver, a ver Pomo de vida Esta que no puedo hacer especiales Eh, le queda poca vida Ahí está Ahí está Se ha metado esto Madre mía Todavía no ha terminado ¿Qué pasa ahora? ¡Ay! Tiene que haberme curado Me he caído la hostia ¿Eh? ¿Otro combate? Vale, se ha transformado Vale, ¿esto qué es? Muy bien, muy bien Todo Se transforma así Rápidamente ¿Qué me estás contando? Solo es uno, ¿no? Lito Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Tiene, ¿cuánto le queda tiene? 60.000 ¿Qué tal que hago tiene? Vamos a curarnos Porque no me ayuda a nada Bueno, por lo menos Esto parece que no No tiene como super defensa Bueno, sí Tiene super defensa Pero le quito normal Bueno, bueno, bueno Bien, bien Bien, por ahora ¿Será esta la última transformación? ¿O se transformó otra vez? Hombre, yo creo que esta ya es el final de juego ¿Eh? La misma bocada Bueno, me ha quitado mucho ¿Eh? Bien, subo la defensa Delujo No tengo PT No tengo PT No tengo PT Pongo a esta mismo A curarme los PT A ver, a ver, a ver Buah, esto lo reen Esto es bastante más fácil Y encima esto no lo tira el suelo O sea, lo puedo hacer más a menudo Eh, me voy a guardar esto para después Por si caso Sí, me voy a guardar Me voy a guardar A ver Voy a hacer Voy a curarme Voy a curarme ¿Qué cojones? Pomo Pomo, pomo, pomo de vida Pomo de vida Tengo 11 Que suba, que suba O sea, que se curen, que se curen Ya le queda la poca vida No me jodas Muérete ya A ver Esta mismo Que tiene bastante vida Vale, pues ahora sí Me voy a curar Me voy a curar Gema X máxima Has aprendido esto Curri Ah, no, es preparado Ya decía yo Aquí no gano experiencia He ganado rango He ganado combos Como veis Aquí no gano experiencia O sea, esto ya es el combate final ¿No? Pues eso parece Pero consigo una gema X Máxima ¿Eso qué es? O sea, ahora empezaré el juego Con todo lo que tenía Antes Ahora podré volver a empezar El juego con todo lo que tenía antes Mmm, interesante Yo recuerdo que podía conseguir Como Como habilidades O algo así Ahora lo veremos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Esto te va a dejar? ¿Qué es eso? y 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 bueno parece que acaba aquí no ya o cómo está el asunto no me deja hacer nada guardando los datos de finalización del juego ¿se guarda solo? mmm ¿se ha guardado solo? ¿qué cojones? van al lioparda Dory Scarland completado ah vale puedo guardar yo vale vale pues guardamos aquí mismo no espérate espérate aquí puedo volver atrás voy a guardar en otro sitio porque de acaso a ver que sale si sale como algo que me lo he pasado eh datos de partida superada vale ahora creo que si cargo esa partida pues me dejan elegir cosa ¿no? como empezar de nuevo o así vamos a verlo no voy a empezar claramente pero voy a ver que me piden o sea que me dicen que haga prueba de sonido ¿qué cojones? ¿esto qué es? música de fondo voces combate ah vale cargar partida a ver ¿esto qué? si cargo esta partida ¿qué pasa? esto empieza el juego ¿no? supuestamente esto es para empezar felicidades has terminado el juego ahora puedes utilizar el rango que conseguiste en la partida anterior para empezar una nueva una nueva con una serie de características especiales el rango adquirido se transfiere a la siguiente partida vale ¿cuánto rango tengo? es la pregunta transfiere las habilidades ex de las que disponías pero ¿cuánto rango tengo? ah tengo 1400 de rango vale pues aquí podríamos comprar todas las habilidades ex que habíamos conseguido todas las gemas ex que poseía y todo esto ah y si utilizo este me daría la 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 gema máxima ¿no? o sea la que consiguió al final del combate aumentan tensión comienzan una nueva partida dotando a los personajes de un mayor nivel de tensión ¿eso qué era? ah tensión es lo de o sea el tipo de el tipo de ataque ¿no? transfiere el nivel de amistad que tenías vale el nivel de amistad no sé para qué sirve eso en este juego ¿verdad? transfiere el tipo de juego anterior ah para saber cuánto te has viciado círculo de memoria transfiere todos los círculos de memoria que ya habías desbloqueado vale transfiere los aures que poseías ¿obtén la posibilidad de equiparte hasta con 30 unidades de cada objeto? ¿qué? ¿obtén la posibilidad de equiparte hasta con 30 unidades de cada objeto? ¿qué me estás contando? es una chetada del no sé qué significa esto pero si es lo que creo es una chetada de la hostia ¿qué me estás contando? bueno transfiere todas las recetas que conocías no las consigo todas pero bueno habilidades de cocinar transfiere las habilidades culinarias que poseías transfiere las figuras de tu colección no sé que no consigo ninguna que yo sepa títulos transfiere los títulos que has recibido transfiere toda la información contenida en la lista de monstruos eso está bien cuaderno de viaje transfiere toda la información incluida en el cuaderno de viaje transfiere los datos del minujuegos transfiere toda la información recogida en el mapa transfiere todas las estadísticas relativas a combates y combos transfiere todas las habilidades y la magia que poseías comienzan en una partida aumentando en 500 el máximo de PS de cada personaje ostia esto es una chetada ¿no? mola, mola uso ataque especial transfiere todos los valores de uso de las habilidades y la magia que poseías comienzan en una partida reduciendo al mínimo los PS de cada personaje uy esto no me gusta eh esto será para jugar a los jungos ¿no? combos establece que la experiencia ¿eh? establece que la experiencia media ganada sea de un punto y aumenta las multiplicaciones que nos lo dirías por los combos vale o sea que la experiencia media ganada sea un punto de experiencia pero si haces mejores combos gana más experiencia o sea duplica la experiencia ganada en cada combate vale 1000 reduce la mitad la experiencia ganada en cada combate para poder acabar la partida con un nivel bajo experiencia por 10 3000 multiplica por 10 la experiencia ganada en cada combate rango aumenta el rango ganado en cada combate esto está bien por si quieres pasártelo otra vez para conseguir más rango y tal ya está ya no hay más son estas pues la verdad es que si de aquí un tiempo bastante tiempo quiero hacer esta guía al 100% seguramente con estos 1400 puntos pues me coja algo ¿no? y así voy un poco mejor yo creo que esto de 500 ¿dónde está? yo creo que esto estaría bien ¿eh? para así estar más más tranquilito en los combates yo creo que esto estaría bien después ya lo que me sobre ya verán lo que lo que hago como lo tengo que conseguir todo pues esto paso y todo esto la verdad es que esto de habilidades ex y todo esto pues hombre esto estaría bien habilidades ex no lo otro ¿cómo se llama? ¿atajas especiales? ah no está lo de ataques especiales no está ¿aumentar tensión? no sé lo que es esto aumenta una nueva partida todos los procesos con un mayor nivel de tensión ¿nivel de tensión? no me suena nada ¿para qué es eso? o sea yo recuerdo que hay dos tipos de 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 ataque ¿no? o sea está lo de la A y lo de la T no sé lo no sé para qué no sé ahora me he quedado muy loco pues bueno vamos a dejarlo por aquí no bueno pues vamos a dejarlo por aquí porque no puedo ir para atrás así que bueno dadle a like si os ha gustado comentar lo que queráis y suscribiros gratis nos vemos en otro vídeo hasta luego